El sector Zona Franca afirma tener grandes expectativas sobre la construcción del puerto de aguas profundas que se tiene proyectado llevar a cabo en la costa caribe de Nicaragua, ya que les traerían consigo grandes beneficios. Primero sería que ya Nicaragua no va a estar exportando contenedores hacia Honduras, Puerto Cortés, y hacia Costa Rica, Puerto Limón, contenedores. Aquí los empresarios nicaragüenses, exportadores, se van a ahorrar alrededor de entre 600 y 700 dólares una vez que este proyecto de la construcción del puerto de aguas profundas, que están buscando financiamiento, entonces eso sería dentro de algunos años, pero eso también traería mayor inversión hacia Nicaragua. Ortega dijo que para este año se tiene proyectado la construcción de cuatro nuevas empresas de Zona Franca, Tectil y dos más que se están ampliando. Podríamos decir que al lado de Mazatepec se está construyendo una nueva nave industrial que tiene más de 10.000 metros cuadrados, que eso va a generar el resto del año alrededor de 2.000 empleos. Al lado de Matiares se están construyendo dos grandes proyectos, también norteamericanos, de capital norteamericano, donde es una empresa Tectil, pero de lo que es que aquí como nosotros conocemos como poliéster, que va a ser una mezclilla entre algodón y poliéster, y va a ser pues para prendas confeccionadas, pero para el sector hotelero. Esta es una empresa de gran renombre, va a estar al lado de la carretera Agiluá, y esta empresa va a entrar a funcionar el próximo año, en el 2024. Lo nuevo de esta maquinaria, que son maquinarias con tecnología 4D, que se van a requerir ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, o sea que aquí van a captar manos de obra calificadas, porque son maquinarias, con tecnología, por decir, de punto, y donde también los operarios que van a trabajar en esta fábrica, van a ser entrenados con aproximadamente seis meses, porque son maquinarias que no existen en el país Nicaragua. Se estima que el sector de la zona franca, en lo que va de los meses de este año, han perdido alrededor de 4.000 empleos. Noticias 12, Darlen Tellez.